¡Fueba! ¡Así! ¡Sigue! ¡Rafaga! Esto que está cansado ya, eso siempre en mi corazón Que te aleja cada vez más, que tú ya no sientes amor Me cuesta comprender que todo terminó Disculpame quizás sea yo, que no te supo comprender Yo no supe darte ese amor, que a mi lado querías tener Dime qué puedo hacer, qué puedo hacer mi amor, perdóname Siempre estaré, siempre estaré esperándote Esperándote, por si tú quieres volver Siempre estaré, siempre estaré esperándote Esperándote, por si tú quieres volver Alguna vez El culpable quizás sea yo, que no te supo comprender Yo no supe darte ese amor, que a mi lado querías tener Dime qué puedo hacer, qué puedo hacer mi amor, perdóname Siempre estaré, siempre estaré esperándote Siempre estaré, siempre estaré esperándote Esperándote, por si tú quieres volver Siempre estaré, siempre estaré esperándote Esperándote, por si tú quieres volver Alguna vez Esperándote, por si tú quieres volver Esperándote, por si tú quieres volver Esperándote, por si tú quieres volver